Hola queridos amigos de VideoCV, estamos en el municipio de Arambala, llevamos camino hacia Joateca. Toda esta zona es muy montañosa, de buen clima, muy bonito. Aquí es verano aún, pero a pesar de eso los árboles se mantienen verdes, como que fuera invierno, muy bonito. Y los voy a dejar ahorita con las imágenes de este hermoso lugar. Aquí no se los pueden enviar el tránsito. Ahí abajo podemos ver el tránsito. Allá podemos ver una fábrica de estado de sur, natural. El camino hacia Joateca aún no está pavimentado. Así que necesitan un buen carro para poder venir acá. Aquí estamos acercándonos al río Sabre. Aquí estamos en el barrio, donde vimos un rótulo también que decía la esposa de la culebra. Es un lugar donde puedes bañar. Vamos a bajar, vamos a bajar. Estamos acá en el barrio, que es la zona de la culebra. Aquí estamos en el barrio. Aquí estamos en el barrio, que es el barrio. Y aquí estamos en el barrio. Ahorita quisiera andar allá abajo bañando. Que bonito Que bonito Quiero estar bañando Quiero bajarla a bañar Wow, que bonito Quiero estar bañando ya Que bonito Quiero bañar Quiero estar bañando Allí vimos el rótulo de la poza La culebra Que está a 1.5 km de eje de pío Toda esta zona es muy montañosa Llena de árboles de pino Pintura Vamos a ver Vamos a ver Vámonos La ciudad de Guadalajara Ahí vemos el árbol de marañones, bueno, están unos árboles que no conozco, una gran roca. Y aquí, aquí al final podemos ver como un gran cañón. No sé cómo se llama, pero es muy bonito. No sé si vamos a ver la balita, la colina de una armada que va a venir. Qué bonito. La tira debe tener una casa por aca Qué bonito paisaje El Salvador tiene bonitos paisajes Qué rico clima acá El clima aquí está bien, bien rico Vean, vengo, ¿sime? Vengo ahí Vengo palabra, vengo Vengo Sí Ya no olvidamos Unos aspectos La cca No se cae No se cae No le dejes Les va a la otra Es impresionante, a pesar de que sea verano, está tan verde. Es impresionante, a pesar de que sea verano, está tan verde.